Pero qué alegría me da a mí saludar a Luis, a mi niño querido. Es que me da una alegría inmensa. Que se te quiere, tú no sabes cuánto. Y a ti muchísimo. Desde hace años ya. ¿Cuántos? ¿Muchas? Un montón de años. Un montón, un montón. Mejor no decirlo, pero un montón. Pero mira Luis, yo te veo, te estaba diciendo antes fuera de antena, te veo mejor que nunca, te veo súper en forma genial. Estamos, estamos, tenemos que seguir, ¿no? Yo moriré en el escenario, como digo yo. ¿Tú nunca te has rendido ante las adversidades? Ni pandemia, ni enfermedades, ni problemas, ni nada. Aquí estamos con alegría siempre. Tú sabes lo que hay. Claro. ¿Cómo tienes el veranito ahora? ¿Cómo se presenta? Muy bueno, muy bueno. Fíjate que después de lo que ocurrió, de lo que pasó, para no mencionarlo, tuvimos ese bajón. Pero un bajón generalizado en todos los sectores y todo lo que ocurrió. El año pasado empezamos a escalar. Y este año ya estamos con la remontada. Y estamos disfrutando de fiestas, de ir de la mano también de la hostelería y restauración. Porque hemos inventado unas cosas. Bueno, dije inventar. Todo está inventado ya. Bueno. Pero hemos hecho unas cuantas cosas que son importantes porque hemos ido de la mano, como te dije, de la hostelería. Y estamos vendiendo espectáculos íntimos que aparte de vernos en las galas del pueblo, aparte de vernos en los festivales y todo eso, también nos pueden ver en ciertos lugares. Entonces, los escogemos muy bien, por supuesto. Y estamos ahí y brindamos show, brindamos espectáculos. O sea, que tienen un abanico de posibilidades para disfrutar la gente y estar con nosotros. Qué maravilla. Y cuando dice disfrutar, es disfrutar, ¿eh? Porque cuando la gente está oyendo a Luis de Seda, no lo está oyendo a Luis de Seda. Ya se te empiezan a mover las piernitas, ¿no? Y al rato ya estás ahí dándolo todo contigo. Yo estoy contento porque, mira, son 14 discos. Estoy grabando uno nuevo. ¿14? 14 ya. Entonces, estoy grabando uno que se llama La Venganza del Gusano. Pero eso lo sacaremos en octubre, por ahí. Pero también viene atropellando esa producción un recopilatorio donde está, como se mata el gusano, la matraca, la culebrítica, vamos a bailar. ¿Te acuerdas? Vente para acá. Vamos a bailar. ¿Te acuerdas? El cadero, o sea, cantidad de temas que la gente ha apoyado y que hay que sacarlos, hay que revivirlos. Son hijos y a los hijos no se pueden dejar de lado. Y ahora entramos con La Venganza del Gusano, que te va a encantar. No, es que yo estaba pensando antes, digo, antes de despedir a Luis de Seda, le tengo que hacer una pregunta. O sea, que ahora me lo acabas de recordar también. Digo, que te hice hace, bueno, todos esos años, ¿no? Hace un montón de años. Y la pregunta es muy seria, Luis, pero no te vas a ir de aquí sin que yo te la vaya a hacer. Dale. La pregunta era, una que te hice una vez, era, ¿cómo se mata el gusano? Después, cuando termine el programa, matamos el gusano. Gracias, Luis. Luis, muchas gracias. A ti. Te dejo todo tuyo. Sí. Un placer haberte tenido por aquí. Gracias a ti. Espero que te vuelva, que te vaya muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos visto un día más, por haber confiado en nosotros como compañía. La semana que viene volvemos a hacerle compañía, como decimos aquí. Muchísimas gracias por su confianza. Un placer, Luis. Un abrazo de verdad. Gracias, amor. Gracias. Si quieres, nos seguimos viendo. Todo tuyo. Gracias, amor. Gracias, amor. Acércate a mi vida, dame tu abrigo. Acércate, mima y cuídame como un niño. En mi alma y mi corazón solo existes tú que eres para mí. La eterna ilusión de este primer amor que siento solo por ti. Siente amor. Del que llega y nunca se acaba. Siente amor. Y asómate a la ventana. Siente amor. Y grítalo con locura que estoy aquí sintiendo, viviendo solo por ti. ¡Muy lindo amor! ¡Muy lindo amor! ¡Muy lindo amor! Abre el alma, dame tu ser, dame tu cariño. Entreguémonos a este amor como dos niños. Mi alma y mi alma y mi corazón solo existes tú que eres para mí. La eterna ilusión de este primer amor. Que siento solo por ti. Que siento solo por ti. Siente amor. Del que llega y nunca se acaba. Siente amor. Y asómate a la ventana. Siente amor. Y grítalo con locura que estoy aquí sintiendo, viviendo, solo por ti. ¿Sí? ¡Siente amor. ¡Si! ¡Siente amor! ¡Siente amor! ¡Mucha! ¡Siente amor! ¡I επιven 1998! Siente amor, mi alma y mi corazón Siente amor Siente amor, mi alma y mi corazón Siente amor ¡Anda! Siente amor, mi alma y mi corazón Siente amor Siente amor, mi alma y mi corazón Siente amor Siente amor Siente amor Siente amor Siente amor Siente amor Gracias.